Caminando al costado del río Traful, el río Laguna, el lago Traful, la concha y la clara. Tendita cerveza. Vamos a ver qué nos depara este sitio. Y bueno, hay que nudo por acá, así que... Nada nuevo. Mirá cómo va cayendo el sol. Siéntrense las ocho y media, nueve. Nada que ver. Tomando un guillín. Malísima la playa esta. Una gana de meterme. Pero esas piedras y mi tendón no era una buena combinación. ¿Se entiende? Los que me conocen ya saben. Mirá las piedras. ¡Oh, Dios! Alto picante de... No, m***** se llama eso, ganza nuevo. Nuestra piedra es una vaga. Todos.